Ya sé que la he querido en esta vida Como no he querido a nadie Ya sé que la he soñado noche y día Y en mi cama da algodón Pero la gente está con otra Yo siempre imaginé tu boca Pero la gente está con otra Yo siempre imaginé tu boca Ya sé que la he perdido de mi vida Pero cuando sueño no Y sé que estaba dormido en el momento en que Tu sueño no era porque sé que te sentí Que tembló mi cuerpo y te noté dentro de mí Y sé que soñar contigo de nada me va a valer Porque mi castigo en esta vida es no poder Tener tu cariño, ni tu amor, ni tu querer Ya sé que he decidido en esta vida Si tenerla o no tenerla Ya sé que se me ha ido de mis manos Sin motivo y sin razón Pero la gente está con otra Yo siempre imaginé tu boca Pero la gente está con otra Yo siempre imaginé tu boca Ya sé que la he perdido de mi vida Pero cuando sueño, mira Y sé que estaba dormido en el momento en que Un sueño no era porque sé que te sentí Que tembló mi cuerpo y te noté dentro de mí Y sé que soñar contigo de nada me va a valer Porque mi castigo en esta vida es no poder Tener tu cariño, ni tu amor, ni tu querer Y sé que estaba dormido en el momento en que Un sueño no era porque sé que te sentí Que tembló mi cuerpo y te noté dentro de mí Y sé que soñar contigo de nada me va a valer Porque mi castigo en esta vida es no poder Tener tu cariño, ni tu amor, ni tu querer Tener tu cariño, ni tu querer